La Luz Cultura Y pasar las vacaciones de invierno Con algo divertido ¿Están todos listos para comenzar? Comencemos entonces Vamos a hacer un poquito de magia Y nos vamos a reír con algo que tengo por acá ¿Se animan a ayudarme? Entonces no perdamos más tiempo Esto lo hago desaparecer por allá Ahí está Y ahora vamos a comenzar ¿Cómo? Por lo menos podemos decir Desaparece la música Cuando digo 3, 1, 2, 3 Y la música puede desaparecer Y ahora vamos con las luces Cuando digo 3, desaparecerán las luces Miren bien 1, 2, 3 Genial Y ahora está todo listo Y ahora digo Digo magia y aquí están las cosas No voy a decir nada Hoy vamos a comenzar Con un juego que lo pueden hacer en sus casas ¿Les parece bien la idea? Sabía que iban a decirme Miren Voy a jugar con algo que tengo por aquí Con esto Con una carta Que ustedes lo pueden fabricar en sus casas Con una hoja blanca Con un punto en el medio Y muestran una carta que es un as ¿Sí? Y del otro lado no tiene un lomo Sino que tiene otra carta Que justamente es un 4 Por ahora viene todo bárbaro No tiene magia Pero sí Tiene algo en particular Fíjense De un lado tengo el 4 Y del otro lado tengo el 1 1 y 4 Pero si yo hago un pase mágico Donde estaba el 1 Ahora tengo un 3 1, 2 y 3 Y del otro lado Que tenía un 4 Ahora con un pase mágico Tengo un 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Es genial Pero si digo 3 de nuevo Increíblemente todo Vuelve como antes Vuelvo a tener un 1 Vuelvo a tener un 4 Vuelvo a tener un 3 Y vuelvo a tener un 6 Esto es maravilloso La gente aplaude desde ahí Y yo me río desde acá ¡Genial! Bueno Los aplausos que sean virtuales Uy, perdón ¡Qué torpe! Bueno, la alegría de estar con ustedes Me confundí un poquitito Es muy importante De dónde dejar las manos Sí Nunca sacar las manos de aquí Porque la gente se da cuenta Que no tengo No tengo 4 Ni tengo 6 Sino que tengo 5 Y del otro lado En realidad Donde parece que tengo un 1 Tengo un 2 Les voy a comentar De un lado dibujan Dos puntitos De esta manera Lo muestran Parece que tengo el 1 Del otro lado Tienen un 5 Cuando lo van a mostrar Tapan el del medio Y parece que tienen un 4 Nunca muestren aquí ¿Eh? No van a tener la carta así Porque tampoco les sirve Y se van a dar cuenta ¿De acuerdo? Entonces del otro lado Vamos de nuevo Tengo el 1 Tengo un 4 Tengo un 3 Y tengo un 6 ¿Sí? Ahí está Recuerde siempre tapar Las manos donde corresponde Nunca saquen la mano aquí Porque lo único que Un poquito de magia Ahí está Y ahora lo que tengo Es un 3 A esto es cuando ya se complica Y la gente no entiende O si no cuando lo giro Digo que tengo 6 Y dicen Ah seguramente Ahí debajo de la mano No hay nada No, no Pero si yo hice magia Ahora sí aparece Ahora sí se complica Porque ahora sí tengo Verdaderamente un 6 Y del otro lado Sí, también tengo un 3 Y del otro lado ¿Eh? Un 6 No, no Del otro lado Yo tengo un 8 Acá es cuando nadie entiende Nada de la gente Aplauden Desde acá ¡Qué maravilla! Y yo desde acá Este aplauso es para ustedes ¿Lo están haciendo? Maravilloso ¿Eh? Bueno amigos Esto realmente es un juego de locos Así que lo vamos a dejar Más o menos por aquí Porque tengo otras cositas Para ofrecerles ¿Sí? Otras cosas para jugar Este juego lo pueden hacer en casa Y Y esto lo puedo hacer Yo desde acá Y ustedes desde allá Pero como estamos En cuarentena Estamos con las ocasiones de invierno Hay que jugar Con los chicos Yo justamente Estoy Con mi hija Con mi secretaria Se las voy a presentar Vení Sofía Señoras, señores Aquí está el aplauso fuerte Para Sofía Hola Muy bien Sofía ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Me alegro Mira Sofía Yo me voy a por acá Voy a emparejar esto por acá Ahí está guarda Apareció la mano Ahí está Ahí está mejor ¿No es cierto? Sí Genial Mira Sofía Voy a jugar con algo que tengo por acá Tengo justamente Unas bolsas Unas bolsas Sí Me gustaría que revises Fíjate ¿Hay algo? A ver Siento algo ¿Qué hay? Un pañuelo Un pañuelo Pero no es un pañuelo común No Es un pañuelo que tiene una flor Una flor muy linda Miren Te gusta muy bien A mí me encantan las flores Pero pará ¿Qué pasó? Falta algo No sé No le falta nada Le falta regar Pero como es un dibujo No lo voy a regar No, no Falta color Porque está muy simple Ah, tenés razón Falta color Falta más color Más divertido Tenés razón Si estamos en la tecnología Del color Y todo eso No puedo mostrar una carta Una carta Mejor dicho Un pañuelo Blanco y negro Una carta como la de antes Blanco y negro ¿Sabés qué? Tenés razón Le ponemos un poco de color Sí Vas a ayudarme Mira, voy a mostrar Lógico, lógico Voy a mostrar Eso es muy importante Sí, sí, sí Voy a mostrar la bolsa Que no tiene nada de un lado Y nada del otro ¿Podrías colocar la mano, Sofía? Sí Dale Ah, bueno Despacio, Sofía Despacio Ahí está Bueno, vamos a cerrar esto Más o menos por acá Ahí está Si mostramos que Absolutamente nada Coloca el pañuelo, Sofía Perfecto Voy a colocar Muy bien Y simplemente con un pase mágico Me ayudo desde casa A tomar los colores ¿Lo puedo hacer? Sí Dale, tomemos los colores Así Hacemos así Ah, me gusta eso Todo en tu casa Muy bien Todo desde casa Excelente, Sofía Tiene la bolsa Perfecto, perfecto No me manches la bolsa Por favor, ¿eh? Ahí está ¿Listo? Ya ¿Ya está? Uy, mirá cómo están Allá arrojando Muy bien Mucho Buenísimo ahí Más, más, más Genial, bárbaro, bárbaro Ya está bien ¿Ya está bien? Sí Se siente algo, me parece A ver, Sofía Por favor, colocá la mano Fíjate, ¿hay algo? A ver qué hermoso va a quedar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Mirá, buenísimo, Sofía Mirá qué bien Qué bueno Es la... Bueno, qué bueno no No, Sofía Escuchame una cosa No, así no se te ve la cara Si vos ponés el pañuelo abajo No se ve Van a pensar que es de aquí ¿Verdad? Yo, qué papelón No, tenés razón Yo, mío No, no, está todo manchado esto No, abuela, hay que pintar adentro Claro No, lo que pasa es la emoción Que estamos festejando acá Estamos pasando bárbaro La gente con la nubultura Y su vez está Propuesta maravillosa Estamos todos contentos Claro No estamos pintando muy prolijo Entonces Salta un poco más Claro Salpicamos todo así Imagínate este Mirá, parece una lechuga al verde Mirá, el rojo Parece un tomate Mamá se aplastaba así Exactamente, no Entonces lo hacemos mejor Mejor tenedlo, Sofía Mostramos la bolsa Hasta ahí vamos bien Perfecto Sofía, por favor Levanta el pañuelo Que se vea Si no van a pensar Que tenemos otro pañuelo Ahí está Por favor, colocalo en la bolsa ¿Puede ser? Y esta vez lo vamos a hacer distinto Lo vamos a hacer distinto Lo vamos a pintar así Despacito No así No así porque si no Banchamos todo Como acaba de pasar Exactamente Nosotros queremos que quede prolijito Muy importante Más o menos Yo debo la pintar así Así y así Así y así Sí Bueno, está bien Está bien Así y así Muy bien Eso me está gustando Genial, genial, genial Vamos a seguir tirando Dale Así Ahí Ahí Creo que es acá Y ahí Está bien Vamos Vamos geniales Vamos geniales Ahí está Espero que esté bien Eso espero Miren, miren Qué bien No, no Sigue igual Sigue igual Sofía No, no Falta un poco más Dale Un poquito más Un poquito más Con ganas Un poquito más Con ganas Bien Háganlo Dale Vamos Muy bien Con música y todo Listo Genial Es que lo hice suficiente Sofía Espera Está bien Perfecto Voy a mezclar un poquito Sí Ahí está Para tomar su tiempo Listo Sofía Por favor Coloca la manito Vamos a colocar Fíjate ¿Hay algo? Levantalo ahí Levantalo Para, para, para ¿Qué hiciste? No Para, para, chicos ¿Qué hicieron? ¿Qué? Le pusieron una poción Esto que se Uy, mirá Mire todo mi cuerpo Este panuelo Uy, es gigante Mira qué bueno Parece Parece un mantel Parece una frazada Sí Uy, qué bueno Mirá Qué hermoso Y del otro Se ve que Como pintaron bien Así, así Lo agrandaron Lo agrandaron Lo agrandaron Y mirá Qué bien Es hermoso Mirá Enorme Gigante La verdad que Estuvo genial Y la verdad que esto Si ustedes no estaban ahí Y ella acá Esto yo solo no lo podía haber hecho Así que El aplauso fuerte Para ustedes Que nos hicieron Maravillosos Sofía Choque los cinco Gracias Pero no te va a dar Sofía Como lo hiciste muy bien Te voy a coronar Te voy a coronar Te voy a Cono 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 Te voy a coronar Mira Vamos a tener una capa Ahí está Una capa maravillosa De flor Uy, te saqué la nariz Perdóname Ahí está Perfecto Ahí Y además Como hiciste magia Y lo hiciste excelente Te voy a dar La galera de maga La Bueno Esto parece un huevo frito Una galera Un plato Un plato No, tenés razón Mejor Sopla Sofía Sopla Despuésito Bien Listo Permiso Ahí está Te nombré ahora maga Sos maravillosa Ahora sí Ahora sí Sofía Salude por ahí a los chicos Un beso a todos Dale Nos vemos Chau a todos Bueno Un momento Chau A usted 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 Porque yo me quedo jugando con los chicos Estuviste muy bien Pero Gracias No, no hay de qué Pero antes de eso Te voy a dar además El bastón de maga Que este es para vos Y además Te voy a hacer un regalo ¿Puede ser? Ok Cuántos regalos ¿Eh? Capas Galleras ¿Te gusta el color rosa? Está bien ¿O el amarillo? Cualquier color está bien ¿Qué vos me digas? ¿Este o este? Bueno, el rosa Entonces lo hacemos amarillo Excelente Perfecto Bueno, no, está bien Lo hacemos de color rosa Ahí está Mira, Sofía Esto es sencillo Esto hay que tirarlo más o menos así Y Guarda Así no Porque me puedo lastimar No Mejor te Tenemos el rosa Yo me quedo con el amarillo A ver si es más sencillo No puedo Tenés razón Me golpeé otro Bueno Mejor Préstamelo Lo mojaste todo Sofía Mira Soplo Perfecto Mira desde acá Sofía Lo dejamos ahí No, esto ya No es necesario Ahí está Lo voy a hacer con este por acá Hacemos una salchichita por aquí Otro por acá Hacemos así Mira Sofía Parece una guitarra Tum, 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 tum Pero no es una guitarra Hacemos así Otro por aquí Otro por aquí Y creo que está tomando forma De un hermoso De un hermoso Perrita ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Sí, me encanta Este es para ustedes Que cuidan los animalitos Se lleva Se lleva todo El aplauso y el cariño De los chicos Se lleva la perrita Para bien Y les voy a mostrar algo que tengo por acá ¿Sí? Miren Fíjense Aquí está Excelente Bueno A ver si se ve desde acá Muy bien Buenísimo Buenísimo Ahí está Bien Vamos a jugar con esto Que tengo por aquí Chicos Vamos a jugar con Bueno Directamente se los voy a mostrar Pero con una condición Me gustaría que este juego Ustedes Puedan hacerlo en casa ¿Le parece bien? ¿Sí? Vi que estuvieron muy bien Cuando al principio Dije que fabriquen una carta Con unos puntos negros ¿Sí? ¿Vieron que se pudo hacer algo de magia? Bueno Esta vez Más que fabricar Tendrían que ir a buscar Estos elementos que tengo aquí ¿Sí? Miren Este es un juego Que se hace con un Con un vaso Muy fácil de conseguir Un vaso Hay en cualquier parte de la casa Un vaso ¿Sí? En lo posible que sea de plástico Por las dudas Por el vidrio ¿Sí? Un vaso Como este Y además Una chimenea Bueno En realidad Una chimenea Y otra cosa más Que está dentro De la chimenea Que es Una boteza ¿Se ve bien? Una boteza Les vuelvo a decir lo mismo En lo posible Que sea de plástico No de vidrio Como esta ¿Sí? Genial Una botella Un vaso Y una chimenea Que no es absolutamente nada Hola ¿Listo? Bueno En realidad no es una chimenea Lo que voy a tener que necesitar Son dos chimeneas Así que si fabrican Fabrican dos chimeneas Se puede hacer con cartulina O con una revista Se hace como un cucurucho ¿Eh? Siempre se le ayuda un grande mejor Y van a tener dos chimeneas Una por aquí La otra Por acá ¡Ja ja! Miren Parece de larga vista Es un catalejo Mirá que bien ¿Eh? ¿Listo? Perfecto Dos chimeneas Dos chimeneas Una botella Y un vaso ¿De acuerdo? Recuerden que este juego Se hace con un vaso Una botella Y dos chimeneas ¿Cómo es esto? Es muy sencillo Vamos a mostrarla por aquí Una Y dos Con una chimenea Voy a tapar un vaso Y con otra chimenea Voy a tapar una botella No quieran que desaparecieron No, no Están aquí Aquí está la botella Y aquí está el vaso ¿Recuerdan? Dos chimeneas Una botella Un vaso ¿Hasta ahí vamos bien? Genial Señores ¿Qué vamos a hacer? Pero voy a hacer que la botella Que está aquí Pase al lugar del vaso Que está allá Y el vaso que está acá Pase al lugar de la boteza Que está aquí ¿Cómo es esto? Es muy sencillo Me tienen que ayudar Recuerden que la boteza Es más grande que el vaso Entonces lo que tienen que hacer Es tomar Con los manitos así Y decir ¡Boteza! Boteza Pase, 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 pase Pase, 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 pase ¡Paso! Señores Esto es increíble Pero la boteza que estaba aquí Ahora está al lugar del vaso Ahora me falta hacer pasar el vaso Que está aquí al lugar de la boteza Toma un vaso El vaso es más pequeño Juntan las manos así Vaso Pase, 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 pase ¡Paso! ¡Increíble! Porque ahora aquí está el vaso Y ahora aquí está la boteza Pero lo voy a hacer más difícil Como estamos en vacaciones de invierno Y me gustan los desafíos Los voy a hacer que todo vuelva a su lugar ¿Les parece bien? ¿Sí? ¡Magnífico! Vamos a repetir todo de nuevo Voy a tomar la boteza que ahora está aquí Y digo Pase, 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 pase ¡Paso! Y volvió a su lugar Y el vaso que está aquí El lugar de la boteza Digo Pase, 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 pase ¡Paso! Increíble Y no les mentí El vaso que estaba aquí Vino al lugar de la boteza Pero ahora Volvió a su lugar ¡Excelente! Y la boteza que estaba aquí Vino al lugar del vaso Y ahora Volvió a su lugar ¡Maravilloso! ¿Les gustó, chicos? ¿Sí? No Me parece que no Me parece que no les gustó No les gustó ¿No? Bueno, miren Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Estoy escuchando comentarios Que yo no mostré Yo no mostré cuando recién Acá estaba el vaso Y acá estaba la boteza Debe ser la moción Lo quise hacer rápido Entonces Les pido mis disculpas Lo hacemos de nuevo No se preocupen Los juegos de magia Se hacen una sola vez Pero como fue un error mío Capaz de la moción Lo voy a hacer de nuevo Miren Tapo la boteza Tapo el vaso ¿Sí? Atención ahora Tomo la boteza Pase, pase, pase Pasó Tomo el vaso Pase, 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 pase Pasó Y ahora sí ¡Maravilloso! Ahora aquí está el vaso Y ahora aquí está la boteza ¿Sí? Ahora voy a hacer que vuelva todo a su lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están haciendo no ¿Qué? ¿Ah? ¿Quieren? ¿Quieren que yo los muestre directamente? Bueno, está bien Se los voy a mostrar Miren Me tienen que creer Porque el vaso que estaba aquí Vino al lugar de la boteza Que está aquí Y la boteza que estaba aquí Vino al lugar del vaso Que está aquí Ahora sí ¿Listo? Genial El aplauso fuerte para ustedes Muy bien Claro Ahora está mucho mejor Pero lo vamos a hacer al revés Lo vamos a hacer al revés Ahora voy a hacer que todo vuelva a su lugar ¿De acuerdo? Bien Voy a tapar el vaso Voy a tapar la boteza Digo boteza Pase, 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 pase Paso Vaso Pase, 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 pase Paso Señores Increíble Pero ahora Sí Paso El vaso que estaba acá Vino al lugar de la boteza Y ahora Volvió a su lugar Genial Y la botella que estaba aquí Vino al lugar del vaso Y ahora Volvió a su lugar Esto es maravilloso Amigos Lo podemos hacer gracias a la magia Gracias a ustedes Genial Muy bien Bueno, pero les voy a contar la verdad Cuando los juegos de magia Están saliendo bien Siempre Entra el público Hay un niño Medio, medio travieso ¿Y qué quiere hacer? Quiere hacer alguna picardía Y quiere hacer que el juego de magia No le salga tan bien al mago Entonces viene Un niño por acá Que yo no lo voy a ver Ustedes tampoco Porque es imaginario ¿Y qué hace? Cuando el mago está Saludando al público Dice Bueno, muchas gracias Viene el niño por acá, por acá, por acá Un poco picaro Una vez me pasó ¿Y qué me hizo esa criatura? Tomó la botella Y la dejó por aquí Dejó la chimenea vacía Y le dijo al mago Mago, mago Quiero que el juego lo haga de nuevo Digo ¿Querés que lo haga de nuevo? Me dijo que sí Digo Bueno, está bien Los juegos de magia Se hacen una sola vez Dos veces Me dice No, no Quiero que lo hagas de nuevo Digo Bueno, está bien Entonces Yo no sabía que este nene Me sacó la botella Pero hizo lo siguiente Tomélo Dice Pase, pase, pase Pasó Y pasó aquí Y dije Vaso Pase, pase, pase Pasó Y pasó aquí Es increíble Porque aquí Pasó el vaso Lo que nunca puede pasar Es la botella Porque entonces Se hace con un vaso Y una botella Uy, no ¿Para qué pasó? ¡Oh, claro! Es que yo me sorprendí Porque el juego salió bien Pensaba que era normal Pero ¿Qué pasa? El nene que me había sacado La botella Y había sacado el vaso No lo podía creer Entonces, ¿Qué hizo? Como vio que el juego salió bien ¿Qué me hizo? Tomó la botella Y la sacó por aquí Y tomó el vaso Que estaba aquí Y lo dejó por aquí Entonces, ¿Qué dijo ahora? ¡Mago, mago! Me dijo Sí, ¿Qué pasa? Me dijo Hace el juego de nuevo Yo no sabía que me había sacado todo Le digo Otra vez No Me dice No, hacelo de nuevo Me encantó Y a los chicos también Le dije Bueno, está bien Lo voy a hacer de nuevo Dije Voy a tomar el vaso Pase, pase, pase Pase, pase Pase, pase Pasó Boteza Pase, pase, pase Pasó Y ahí está Que aquí ya está todo Lo que no puede estar nunca Es aquí el vaso Y aquí la boteza Porque este juego Se hace con un vaso Y una boteza Y poco ¡Oh! No lo puedo creer Es increíble Pero es la primera vez Que esto salió tan bien Mirá Uno, dos, tres Creo que parezco un super marcado Ahora lo tengo de todo Y como este juego Salió maravilloso Mejor voy a brindar Con todos ustedes Así que mejor Voy a tomar el vaso Voy a hacerlo más o menos Por acá Así ¡Ah! Genial Esto lo dejo por acá Es jugo de naranja Ojo Porque estamos fuera El horario de protección Al menor Y la naranja Me encanta Así que de mi parte Digo Chin, chin Brindo por todos ustedes ¡Qué rico que está esto! Y esto lo dejo por acá Y de esta manera Me quiero despedir De todos ustedes Diciéndole muchas gracias Espero que hayan pasado la bien Yo la pasé genial Con todos ustedes Espero que la hayan pasado Maravilloso Chicos De mi parte Les mando un beso Toda la gente De La Luz Cultura Les manda otro saludo Y les agradece Por estar ahí Y no se vayan Porque en estos días Siguen unos espectáculos Magníficos Así que No se muevan Todos los días Vacaciones de invierno Vamos a pasarla genial Chau a todos Recuerden Soy Cristian Maggi Y los saluda Así ¡Chao!